El enlace entre el Poder Ejecutivo de los ayuntamientos espera que este miércoles los alcaldes del Gran Santo Domingo busquen una solución integral y técnica al manejo del vertedero de Duquesa. Domingo Contreras dijo que se trató de una decisión temporal, la rehabilitación de la vía de acceso para el vertido de basura en Duquesa, dispuesta por el alcalde Francisco Fernández. Yo creo que la comunidad tiene que trabajar conjuntamente, no en una solución de vertedero, ya la ciudad de Santo Domingo requiere que pasemos una solución de procesamiento de la basura, que comencemos a separar y reciclar. Muchos de los desperdicios que estamos llevando a Duquesa perfectamente pueden entrar en una cadena productiva. Estima que se debe continuar abogando por una ley de manejo de residuos a los fines de eliminar la práctica de enterrar basura.